muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el día de hoy le traigo tres acciones vamos a empezar analizando dos de ellas que estuvimos comprando en el día de ayer para nuestros portafolios parece que están a precio bien interesante una de ellas la teníamos por lo que reforzamos posiciones la otra la incorporamos nueva porque llegó al precio de compra que tenemos marcada y luego también le traigo otra compañía muy interesante de la más grande de la bolsa de valores que está cayendo con fuerza luego de sus reportes de ganancias en estas tres compañías vamos a estar haciendo análisis técnico es fundamental desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en software valios o valor intrínseco para las acciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos cinco años y luego vamos a movernos al análisis técnico donde vamos a ver las zonas de compra que tengo marcada vamos a ver la tesis de inversión en estas dos compañías que le mencioné y también vamos a ver qué nos dice los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo plazo sin más vamos a comenzar vamos a empezar hablando acerca de airbnb acaba de tener su reporte de ganancias las acciones están cayendo más de un 8 por ciento es de una compañía que me interesa bastante y que le damos el que le estamos dando seguimiento para nuestro portafolio de largo plazo fíjense que es una compañía bastante grande capitalización de mercado de más de 100 billones ahora mismo todavía se ve un poco cara fíjense que según el fair value está un 30 por ciento por encima de su fair value pero según el modelo del discónca flow recuerde que el modelo del discónca flow nos tiene en cuenta los flujos de caja futuro de la compañía el ferval está en 127 y luego de esta caída las acciones estarían en 144 así que cada vez se ve más interesante vemos aquí en los ratios financieros que la compañía en términos generales está un poco cara fíjense que el price to ending ratio en 21 se ve interesante pero el price to book en 12 es un price to book muy alto y también el price to sell en 10 se ve un poco alto recuerda que en el caso del price to sell es una métrica que me gusta mucho porque nos compara las ventas de la compañía con el precio de la acción y según este ratio financieros según las ventas que genera ahora mismo la compañía está un poco cara algo que me llama la atención también es que el price to cut flow en 25 también está un poco caro recuerde que siempre tratamos de buscar compañías con un price to cut flow por debajo de 20 pero como pueden ver en 25 tampoco que esté extremadamente cara la compañía financieramente muy sólida más activos que pasivos vemos aquí que tiene más activos que deuda ha dado un retorno sobre capital invertido superior al 20% en los últimos 10 años lo cual es excelente y ha sido capaz de incrementar sus ingresos sus ganancias y su flujo de caja sin duda lo mejor que tiene la compañía la cantidad de flujo de caja que genera por ejemplo en el 2024 incluso con una caída del 2% en el flujo de caja se espera que genere 3.7 billones cuando ingresa 11 billones por eso le digo que la verdad que genera muy buen flujo de caja sin embargo vemos que también el 2024 no fue tan bueno para la compañía ya que se espera un 42% de caída en las ganancias por acción hay que tener en cuenta lo siguiente mencionado hace un momento que el price to sell lo veíamos aquí en 10 es alto solamente que tener en cuenta que su sector está en 1.61 y además tiene de este price to sell de 10 la compañía en el reporte de ganancias lo vemos aquí fue en términos generales bueno superó las expectativas en ganancias por acción y en ingresos incluyendo un crecimiento del 18% interanuales los ingresos muy sólidos pero también dijeron que para el segundo trimestre del año esperaba que se desacelerarán los ingresos de la compañía y ahora esperaban un ingreso entre el 8 y el 10 por ciento porque esto no es tan bueno porque si vemos aquí para este 2024 los analistas estaban esperando un crecimiento en ingresos de casi el 12 por ciento y realmente va a ser difícil que con este trimestre el segundo trimestre 2024 donde esperan incremento entre el 8 y el 10 por ciento veo difícil que logren cumplir con esta estimación de los analistas y por eso cuando estamos viendo que las acciones están cayendo también le quiero comentar que un crecimiento entre el 8 y el 10 por ciento realmente con un price to sell tan alto puede que no compense y por eso es que estamos viendo la acción cayendo y también que está un poco cara pero como vemos también según la ganancia por acción y según un flujo de caja tampoco podemos decir que la acción está extremadamente cara si nos movemos aquí el análisis técnico vean como la acción se ha estado moviendo en este canal alcista durante los últimos meses cuando tenemos este tipo de formación técnica por supuesto tenemos que tratar de comprarlo más cerca de la parte baja del canal también hay que tener en cuenta que luego de esta caída la acción ya está bastante cerca de la media móvil de 200 periodos ya se está acercando cada vez más al fair value según el modelo del discónca flow así que cada vez se puede poner más interesante para comprar que me interesaría a mí para comprar esta compañía en primer lugar si la vemos en la media móvil de 200 periodos si vemos el r6 en sobreventa creo que ahí vamos a tener una oportunidad de compra si luego toca la parte baja del canal alcista podemos comprar otro poquito y si llega a los 127 donde tenemos su fair value según el modelo del discónca flow podemos hacer otra compra siempre compras pequeñas escalonadas porque como le decía todavía las valuaciones de la compañía son un poco caras pero creo que a largo plazo el bnb tiene una ventaja competitiva bastante grande vamos a echar un vistazo ahora a las dos compañías que estuvimos comprando en el día de ayer si les está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comunidad siga creciendo continuamos vamos a hablar ahora acerca de expedia que tuvimos aumentando posiciones en el día de ayer hay que decir que expedia ha estado cayendo luego de su reporte de ganancias vamos a ver en un momento cuando empezamos a comprar fuerte esta acción hay que decir también que expedia junto con booking y airbnb que la que vamos a revisar son las tres aplicaciones de reserva en línea más grande del mundo así que son compañías bien importantes vemos aquí que en el día de ayer las acciones cayeron un 1.21 por ciento que me gusta de esta compañía fíjense cómo está bastante por debajo de supervalio o valor intrínseco es decir que sus evaluaciones se ven atractivas si vemos aquí está cotizando a un price to earning ratio de 18 cuando la compañía había cotizado un price to earning ratio promedio de más de 400 y su sector está en 23 así que comparada con su sector y comparada con su valoración histórica está muy barata además un price to sell cercano a 1 póngase a pensar que en el caso de de airbnb estaba por encima de 10 esta compañía tiene un price to sell cercano a 1 el price to book es el único que se ve un poco alto pero en términos generales la verdad que las evaluaciones de la compañía se ven muy atractivas además una compañía que se espera buen crecimiento más de 6 por ciento incremento anual en ingresos más de 27 por ciento incremento anual en ganancias por acción y casi 7 por ciento de incremento anual de flujo de caja así que podemos ver que la compañía en términos generales tiene muy buenas evaluaciones piense aquí como tenemos ahora mismo 2.8 por ciento del portafolio en acciones de expidia habíamos hecho una compra en la zona de 226 dólares luego de reporte de ganancias aumentamos un poco en un 1 por ciento tuvo una gran caída luego reporte de ganancias aprovechamos para aumentar posiciones y luego de tres días cayendo consecutivo aprovechamos para aumentar en un 0.6 por ciento del portafolio nuevamente las posiciones en expidia pienso que perfectamente podemos llevar esta posición hasta el 5 por ciento porque a largo plazo una compañía que me gusta podemos ver aquí además que desde el punto de vista técnico durante los meses anteriores la acción se había estado comportando en este rango la parte superior del rango en los 122 la parte inferior en los 90 dólares ahora está dentro del rango nuevamente que lo que tratamos de hacer comprarlos más cerca de la parte baja del rango posible lo más cerca de los 90 dólares habíamos comprado aquí en 226 cuando cayó en el reporte de ganancias anteriores compramos en la parte alta del rango y ahora volvemos a comprar aquí en esta zona de los 111 112 que me parece personalmente muy interesante así que la próxima compra vamos a estar haciendo compra escalonada poco a poco para tratar de bajar nuestro costo promedio lo máximo posible hay que decir también que ahora mismo el rc y está en 25 lo que nos marca que la compañía está muy sobrevendida y también el macd está bastante bajo así que ya la compañía por lo menos en el corto plazo pienso que no va a caer con tanta fuerza como viene cayendo durante estos días ya que la verdad que es una una compañía que pienso que está en unas valuaciones bastante razonables vamos a pasar a la última de las compañías que estuvimos comprando en el día de ayer los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de mar investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestros servidos discord los brokers que usamos para inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos ayer estuvimos incorporando fortinet por primera vez a este portafolio en hace varios meses vamos a ver la última vez que habíamos comprado fortinet cuando fue pero ya le adelanto que fue hace bastantes meses esta es una compañía ciberseguridad me gusta bastante es una compañía además muy grande 45 billones de capitalización de mercado y vemos que luego de la caída que ha tenido está apenas un 10 por ciento por encima de super value o valor intrínseco y si tenemos en cuenta el modelo del disconca flow que es mi modelo preferido para evaluaciones de compañías tecnológicas está apenas un 3% por encima de super value o valor intrínseco así que las evaluaciones ya se ven interesantes la compañía sigue un poquito cara vean aquí como la compañía tiene un precio en el precio de 37 en línea con sector tecnológico pero que el sector tecnológico está caro y está un 50 por ciento por debajo de su promedio de cinco años así que históricamente está muy barata tiene un price to sell cercano a 8 lo cual es un price to sell caro y un price to cut flow cercano a 20 yo diría que no está ni caro ni barato pero fíjense que con este price to cut flow está un 60 por ciento por debajo de las cotizaciones promedio de las compañías tecnológicas y un 20 por ciento por debajo de sus volaciones históricas lo que podemos concluir aquí es que la compañía históricamente está muy barata sin embargo comparada con el sector está más o menos en línea con el sector tecnológico que como le decía en un sector que está caro algo impresionante de esta compañía es que ha dado un retorno sobre capital invertido del 47 por ciento lo cual es espectacular ha dado muy buen retorno a los inversionistas y ha sido capaz de aumentar sus ingresos ganancias y flujo de caja también además financieramente muy sólida más activos que pasivos mucho más activos que deuda a largo plazo así que no tiene ningún tipo de problema financiero porque el fair value de la compañía está tan alto si la valoración está un poco alta fíjense que porque se espera muy buen crecimiento de esta acción durante los próximos años estamos hablando de 14 por ciento de incremento en los ingresos 15 por ciento de incremento en las ganancias y 14 por ciento de incremento en el flujo de caja así que se espera muy buen crecimiento de la compañía en los próximos años podemos ver aquí que entramos con una posición bastante pequeña 0.5 por ciento del portafolio ayer hicimos la compra porque compramos tampoco en primer lugar porque le vemos potencia para seguir cayendo fíjense como últimamente estamos hablando a partir del 2022 aproximadamente la zona de compra principal ha sido en los 47 dólares esta es la zona que nosotros hemos estado utilizando para hacer la mayor parte de las compras ya tocó la primera zona de compra que lo tenemos los 58 dólares que por cierto es una zona de soporte importante fíjense todas estas veces que la ha reconocido como zona de soporte y también algunas veces como zona de resistencia así que me pareció que la zona de los 58 dólares me parece que es una zona razonable para abrir una posición pero también pienso que las compras debemos dejarla lo más cerca posible de los 47 dólares además vimos que el fair value de la compañía está en torno a 51 53 dólares ahí podríamos tener la segunda zona de compra y luego bueno dejamos la mayor parte de las compras para la zona de los 47 dólares ojalá llegue ahí porque si se fijan cada vez que hemos comprado en esta zona de los 47 dólares hemos obtenido un rendimiento espectacular por ejemplo aquí nos dio un rendimiento de más del 70 por ciento luego esta compra que hicimos aquí nos dio un rendimiento de más del 50 por ciento así que vemos que esta zona ha sido una excelente zona para acumular la compañía a largo plazo vamos a pasar a cierre el vídeo como pudimos ver en el vídeo de amigos estas tres compañías son compañías de excelente calidad en el caso de expedia y fortinet ya la tenemos en el portafolio en expedia lo que hicimos fue aumentar las posiciones que ya tenemos anteriormente y en el caso de fortinet abrimos una posición nueva en la zona de los 58 dólares con apenas el 0.5 por ciento de portafolio ya que creemos que podemos ver más caídas en el caso de airbnb vamos a ser pacientes vamos a ver si va a buscar la media móvil de 200 periodos si va a buscar la parte baja del canal asista y ahí creo que vamos a poder tener oportunidad de comprar esta compañía que a largo plazo también me parece que es una excelente oportunidad recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si les gustó el contenido se puede suscribir a nuestro canal activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo pueden dejar un comentario respondo 100 por ciento de los mismos y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo en la descripción de este vídeo como siempre en el primer enlace le dejo nuestra herramienta de inversiones más investor tool donde vimos todo el análisis fundamental y en el segundo enlace tenemos nuestras membresías donde tenemos curso análisis técnico fundamental opciones financieras comparto las compras y ventas para los portafolios tenemos canales de disco exclusivo para miembros y mucho más contenido exclusivo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo